Llega un festival para toda la familia. Sábado 23 de febrero, Festival del Cuarzo 2013 en Serresuel. Una noche con color, sabores y canto. La actuación de Abel Pintos. Somos dueños del amor. Abel Pintos, llena de bellas canciones. Una noche inolvidable. Y los medianos serán témpanos. El show de El Tuzcal. No quiero yo presumir, pero sospecho que vos... Sí, El Tuzcal, el grupo consagración de la temporada 2012-2013. Poniéndole mucha música al Festival del Cuarzo. No te vayas, por favor, te lo pido. El Tuzcal en vivo, será un festival imperdible. El amor que te di. Además comidas típicas y el imperdible y tradicional concurso de hacheros. El sábado 23 de febrero, Festival del Cuarzo 2013 en Serresuel. No podés faltar. El amor que te di. Auspician e invitan la Radio del Plata del Brete. Municipalidad del Brete. Gestión Eugenio Díaz. Y la Municipalidad de Serresuel. Gestión Juan Martí.